Con motivo de la celebración de su segundo aniversario, Socialité ofreció un cóctel en el restaurante Ocean Deck del Trump Ocean Club. Socialité celebra su segundo aniversario y estamos muy felices, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a cada uno de los que ha hecho posible que lleguemos hasta lo que somos hoy. Clientes, amigos, colaboradores, gracias por ser parte de Socialité y esperemos seguir contando con ustedes en el futuro. Socialité, además de ser una agencia de relaciones públicas, mercadeo y comunicaciones, ahora incursionamos a la parte de producción de eventos. Además de producir a los clientes corporativos, ahora estamos trabajando proyectos propios como Panama Healthy Week y Panama Restaurant Week, entre otros. Socialité se especializa en el desarrollo de marcas, comunicación social, producción de eventos e imagen.